Amor, llegó el momento de decirnos adiós Adiós Tu tóxico amor y tus celos me gritan, van matando este amor Aunque me duela el alma, es mejor decir adiós Tu te vas por tu camino y yo te olvidaré Ya no tienes solución, es mejor separarnos Tu te vas por tu camino y yo te olvidaré Baila, baila, Betty Rodríguez, con cariño Mueve la poñera, mueve la cintura, mueve la poñera Así, 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 así Me da miedo quererte Me da miedo sentarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo Me da miedo quererte, me da miedo sentarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo Música A mí me han traicionado, a mí me han engañado Y sufrir nuevamente, eso yo no quisiera Música A mí me han traicionado, a mí me han engañado Y sufrir nuevamente conmigo Y sufrir nuevamente, eso yo no quisiera Música Y con cariño Amorcito mío, ¿por qué me engañaste? Cariñito mío, ¿por qué me engañaste? Amorcito mío, ¿por qué me engañaste? Cariñito mío, ¿por qué te burlaste? Música Problemas, me están matando Problemas, me están matando Problemas, yo quiero tomar Problemas, me están matando Problemas, ya no sé qué hacer Música ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si no nos comprendemos, es mejor separarnos Ay corazón Baila chiquita, baila chiquita, baila chiquita Así, así, así mamacita ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre discutimos ¿Dónde iremos a parar? No nos comprendemos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre discutimos ¿Dónde iremos a parar? No nos comprendemos No existe otro amor, tú eres la copana Lo nuestro terminó, no tiene solución No existe otro amor, tú eres la copana Lo nuestro terminó, no tiene solución Y el saludo Para la familia Torres Y la familia Fuentes En sucre ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Rico, rico, rico! ¡Y zapatearito!